Buenos amigos, les saludo a su amigo El Sombrero Oaxaqueño Hoy pues este... Cocinamos un caldito de res Y miren nomás Ahí está, miren, el caldito de res Es que no tengo un camarógrafo Pero pues, la lucha se le hace, ¿no? Ser un emprendedor Bueno, hoy nos toca cocinar y ojalá Saludos donde quiera que estén, donde quiera se encuentren Un servido aparte de su amigo El Sombrero Oaxaqueño Desde mi tierra, desde el ranchito Saludos, a que tengas un excelente día Y pues a disfrutar este saboroso y riquísimo Caldo de res Y bueno, pues este es un caldo que un servidor lo hizo Preparó con carne de res Lleva este... Chayote Lleva este... Calabacita mexicana Zanahoria El col Otro lugar le decían repollo Y un licuado de... Licuar tomate con chipotle Y este... Unas hojas de... Unas hojas de laurel y aguacate Opcional Lleva cilantro Y paso este... Hierbabuena Y orégano Y el ingrediente de la sal Ya al gusto, ¿verdad? Bueno, pues ahí está Saludos Tenga excelente tarde Hejdúeli Bien, loco